...pero que no ha querido enseñar los abdominales y tu riaga, ¿eh? Pero esto no va a quedar así, ¿eh? Como eso es que va de suelto y no sé qué, digo, no, no, esto no es una gran comprometida de esas de las que tú te mojas, que no, que no. No, no, yo sé que por ahí se veía notable tan... Bueno, otras cosas. Bueno, que, oye, que menudo fichaje, ¿no? La bola de dragones. Sí, claro que sí. Oye, pero una cosa, ya hemos visto muchos momentazos, pero hay algo que no puede faltar en una noche como esta, que es un momento de pasión. Es pasión, es emoción y es una voz, una de las voces que mejor llegan al público desde hace tanto tiempo. Tenemos la suerte de tener en esta gala Inocente, Inocente 2019 a Pasión Vega. Bravo. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás aquí con vosotros? Qué guapa estás. Pero qué guapa estás. Un placer estar aquí esta noche. Porque además, ¿cómo está colaborando la gente? ¡Qué maravilla! ¿Has visto? Esto es una maravilla. No, la maravilla, a eso lo vamos a contar, que estábamos ahí atrás y estaba aquí Pasión calentando y ya os digo yo que solo calentar la voz era un absoluto espectáculo. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, muchas gracias. De verdad, que qué don. Hoy traes una canción nueva, además, que se llama. Hoy estrenamos, bueno, traemos para vosotros una nueva canción, se llama Todo lo que tengo. Y que además es un disco que aúna Latinoamérica con España. Sí, hemos hecho un puente para que todos esos ritmos, géneros y estilos musicales que siguen muy vivos y que nos han conectado durante mucho tiempo, pues sigan estando ahí presentes con letras nuevas, con nuevas melodías, pero guardando siempre la esencia de aquello que nos une. ¡Qué bonito! Oye, pues con todas las ganas del mundo, ¿os parece? Escuchamos a Pasión Vega. ¡Gracias! Gracias a vosotros. Gracias. Agua de la corriente ¡Gracias! Grito del corazón Déjame pensar en mí Salir de aquí Volar serena Déjame regar la flor Buscar color Baile de la serpiente Ejo de mi interior Que no sepan dónde fui Poder decir Valió la pena Necesito sentir El fuego por mis venas Si me llevo todo lo que tengo Lo mejor y lo peor Y a ese tiempo que se va Le digo adiós Esta es mi manera de vivir No me quiero despedir Será mejor ¡Eso es! ¡Eso es! Tregua de la madrugada Dame una razón de ser Que me ayude a alzar la voz Dame valor Esta es la buena Necesito sentir Necesito sentir El fuego por mis venas Si me llevo todo lo que tengo Lo mejor y lo peor Y a ese tiempo que se va Le digo adiós Esta es mi manera de vivir No me quiero despedir Será mejor Todo lo que tengo, lo mejor y lo peor Y a ese tiempo que se va, le digo adiós Esta es mi manera de vivir No me quiero despedir No me quiero despedir No me quiero despedir Será mejor Buenas noches, siempre es mejor con vosotros Gracias Será mejor Y me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor Será mejor Todo, todo, todo Será mejor Me llevo todo lo que tengo, lo mejor y lo peor Y a ese tiempo que se va, le digo adiós Esta es mi manera de vivir No me quiero despedir Será mejor Muchísimas gracias Que maravilla Siempre mejor contigo, pasión Siempre mejor contigo Siempre con vosotros Bueno, que siga la gente colaborando, llamando Vaya A 9, 0, 2 A 9, 0, 30, 30, 52 Todavía queda noche para estos niños Todavía queda noche Oye, tenemos que hacer una pequeña pausa ¿Vale? Y en cuestión de dos minutitos volvemos enseguida ¿Sí? Hasta ahora Chao A continuación En la gala Inocente Inocente La gala Inocente Inocente La gala Inocente Inocente Gracias por ver el video.